Hola amigos, ¿cómo están? Nos encontramos en el centro de las ciudades de Colima y vamos a preguntarle a la gente de esta hermosa ciudad ¿Quién tiene mejor letra en sus canciones? ¿Si Peso Pluma o Juan Gabriel? ¿Quién tiene mejor letra en sus canciones? ¿Peso Pluma o Juan Gabriel? Juan Gabriel, definitivo ¿Te sabes alguna canción? La de Si Nos Dejan ¿Puedes cantar un pedacito? Híjole ¿Cómo va la de Si Nos Dejan? La de Juan Gabriel, la de Si Nos Dejan ¿Cómo? ¿Cómo va? ¿Cómo va? La de Si Nos Dejan Cerca del Cielo Si Nos Dejan ¿Entonces Juan Gabriel le gana Peso Pluma? Claro, desde siempre Perfecto, un saludito Un saludo Gracias ¿Quién tiene mejor letra en sus canciones? ¿Peso Pluma o Juan Gabriel? ¿Mejor qué? Mejor letra en sus canciones Juan Gabriel De Ley ¿Te sabes alguna? Hasta que te conocí ¿Cuál otra? Amor Eterno ¿Algún saludo que quieras mandar? A mi mamá y a mi papá y a mi novio y a mi hermana ¿Quién tiene mejor letra en sus canciones? ¿Juan Gabriel o Peso Pluma? Yo digo que Juan Gabriel ¿Por qué? Están bien sus canciones porque Pues mira, a mi en lo personal me gusta más porque tiene, o sea, no es por criticar a Peso Pluma, ¿verdad? O sea, cada género es un... Cada género tiene lo suyo y yo digo que Juan Gabriel, sus canciones también como más poesía, más... Llena más Ajá, pues llena más el alma y Peso Pluma pues para pasar el rato y eso Amigo, ¿Quién tiene mejor letra en sus canciones para usted? ¿Peso Pluma o Juan Gabriel? Bueno, normalmente no conozco, bueno, Juan Gabriel, me parece que sí ¿Sí se sabe alguna canción de él? Sí, algunas canciones de Juan Gabriel como Así fue, Querida... ¿Y se ubica a Peso Pluma o no? ¿De cuál? ¿A Peso Pluma sí lo ubica o no? No, es que yo soy de otro país, Ecuador ¿Para ti quién tiene mejor letra en sus canciones, Peso Pluma o Juan Gabriel? Juan Gabriel Juan Gabriel, ¿por qué? Porque es mejor cantante y llevo más años ¿Y te sabes alguna canción de Juan Gabriel? Ninguna Pero Juan Gabriel le gana a Peso Pluma Totalmente Oye, ¿Quién tiene mejor letra en sus canciones, Juan Gabriel o Peso Pluma? Pues a mí me gusta más Juan Gabriel ¿Ya has escuchado a los dos? Sí, a los dos ¿Y por qué te gusta más Juan Gabriel? Pues, no sé, como que crecí más con las canciones de Juan Gabriel y con la de Peso Pluma Y como que se me pegan más y ya... Me gusta más, pues, que ya de Peso Pluma ahorita no ¿Alguna canción de Juan Gabriel que te... Que... Que sepa... Que te guste más o que te sepa? Me gusta mucho la de Noa Noa, la que es más para bailar y así ¿Quién tiene mejor letras en sus canciones, Juan Gabriel o Peso Pluma? Bueno, primero de dar el Peso Pluma no lo conozco No lo conocen Ok, entonces Juan Gabriel tendría... Pues sí Yo pensé que me iba a preguntar por John Sebastián ¿De John Sebastián y Juan Gabriel quién le gusta? No, pues este... Pues este John Sebastián ¿Se sabe alguna de las canciones? No, pues puros pedacitos, pero no, no... Pero sí me gusta escuchar lo más a él que a Juan Gabriel ¿Es más de banda usted? Pues no, precisamente de banda... Me fijo en las letras, en lo que dice, o algún mensaje igual Oigan, ¿Quién tiene mejor letra en sus canciones? ¿Juan Gabriel o Peso Pluma? Juan Gabriel El Juan Gabriel, sinceramente ¿Son de los que escuchan al Peso Pluma? No Bueno, una de las canciones... Sí, pero no mucho, la verdad Pero Juan Gabriel se la lleva Sí No, es que, bueno... Pues ahorita Peso Pluma está como que más... ¿Cómo decirlo? Pues en el top, se diría Porque la mayoría de las personas lo escuchan Pero... Pues Juan Gabriel es religión O sea, pues crecimos con esa música técnicamente Perfecto, ¿alguna canción que se se ponga de Juan Gabriel? La... Ay, cabrón Ay, joder ¿Peso Pluma si te sabes una? ¿Cuál te sabes de Peso Pluma? Bye Eh, también ¿Y de Juan Gabriel? Hijo de la chingada, vale, pues es que casi no la... O sea... El Noah Noah Noa Noah, este... Así fue Así fue Y creo que ya, sí, sincera ¿Cuál? Amar y querer Eh... ¿Hay un saludo que quieran mandar? Este, no, estamos bien Salud para mi mamá Adiós ¿De este lado? Ah, pues también, a mis padres Amigos, pues bueno, ya recorrimos el centro de la ciudad de Colima Y quedó demostrado que en Colima Juan Gabriel Tiene mejor letra Y lo han escuchado más gente ¿Ustedes qué opinan al respecto? Pongan manita arriba Si apoyan a Peso Pluma O pongan corazoncito Si apoyan a Juan Gabriel Para ustedes ¿Quién tiene mejor letra? Juan Gabriel o Peso Pluma ¿Quién tiene mejor letra? Gracias.